La celebración navideña en Nueva York, al igual que en otras grandes ciudades del mundo, ha experimentado una notable pérdida de su significado religioso original. Ahora se reduce en gran medida a la ornamentación de árboles con figuritas y luces, junto con coronas vegetales. En esta metrópolis, la corrección política ha alcanzado niveles peculiares, dando forma a una Navidad que, si bien luce festiva, ha dejado atrás gran parte de su trasfondo religioso. Sirva este ejemplo, películas como Home Alone o Christmas Cabin Fever, de la saga del Wimpy Kid, ya no pasan el filtro de lo aceptable en una escuela pública de Nueva York, donde tanto el alumnado como el profesorado tienen procedencias y religiones diversas. Y aunque son anecdóticas en Home Alone las referencias cristianas a la Navidad, la dirección de esta escuela, del Upper West Side, considera que puede herir las sensibilidades religiosas de algunos alumnos, y ha vetado las que puedan ser vistas como películas navideñas, según el testimonio de un alumno recabado por F. El tradicional saludo de Feliz Navidad o Merry Christmas ya cayó en desuso en esta ciudad poblada por gentes de todas las razas y religiones, se ha optado hace tiempo por el más neutral Felices Fiestas, y las escuelas ya no dan vacaciones de Navidad, sino vacaciones de invierno. En inglés, la palabra Christmas remite necesariamente a la figura de Cristo, lo mismo que en español la Navidad significa la fecha del nacimiento de Jesús, una celebración con la que muchos neoyorquinos pueden no identificarse. Se calcula que en Nueva York viven 1.6 millones de judíos, 800.000 musulmanes y 400.000 hindúes, y al menos, en estos dos últimos casos, son poblaciones con un crecimiento exponencial en los próximos años, aunque es difícil que pongan en peligro la mayoría cristiana de 4.8 millones de personas.